Hola gente, aquí es Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal y el día de hoy les voy a traer el chisme sabrosísimo ya que en estos días se han filtrado más cosillas y por fin la gente de Mihoyo que trabaja en China ha revelado toda la información que necesitamos saber en cuanto a la actualización 1.1 y no solamente esa, sino 1.2, 1.3 y me gusta bastante que son muy claros, muy directos con este tema no se andan con rodeos, dieron fechas y cada cuanto piensan actualizar y muchas de las cosas que van a estar llegando, no todo, pero dieron mucha, mucha información muy importante por ejemplo dijeron que piensan actualizar el juego cada 6 semanas esto es muy importante para mantener el juego activo y que la gente no pierda interés y agreguen contenido nuevo, personajes nuevos, banners nuevos, promociones nuevas y así la gente vuelva constantemente y el juego siga vivo y una de las cosas que muchos de ustedes preguntaban en redes sociales es que si las filtraciones eran reales o no porque había gente diciendo que algunas de las filtraciones eran falsas pero ya se corrigió unos cuantos temas, casi todo lo que se filtró es real por ejemplo los personajes como Zhongli que es un personaje de 5 estrellas, elemento geo que como gente que jugó la beta sabrán que tiene un rol muy importante en la historia y pues él si va a estar llegando ya también filtraron lo que son las habilidades elementales y esto que mucha gente que lo tuvo en la beta ya sabe que es lo que hace aunque un dato curioso de Zhongli es que en la última beta donde fue implementado este personaje como lo acaban de meter no tenía voces pero obviamente cuando llegue la 1.1 va a tener voces este personaje aparentemente va a tener habilidades pasivas como por ejemplo cuando su escudo tome daño el efecto de escudo se va a hacer cada vez más fuerte por 5% hasta 5 veces o sea hasta un 25% más de defensa te va a estar dando y también lo que es su daño elemental va a tener un daño extra dependiendo la vida que tenga tu personaje también con este personaje cuando craftees lanzas te van a estar regresando el 15% de los materiales que utilices y otro personaje que van a estar agregando es Child que también lo vimos en la beta pero en la beta tenía dagas y acá va a tener una especie de lanza y lo curioso es que sus habilidades son de agua pero su habilidad como que pues principal su habilidad elemental va a ser un arco de agua entonces o sea maneja dagas, arcos y lanzas de agua y su ataque máximo va a ser un ataque que corta con agua literalmente también encuentra el personaje Ching Yang que este va a ser de 4 estrellas y va a ser un personaje de fuego ya se confirmaron sus habilidades también va a tener lo que es un instrumento en su caso una guitarra que va a ser un ataque de fuego que tiene área de efecto o sea va a cubrir una cierta área más o menos grande para matar a varios enemigos y también su ataque elemental es una especie de onda de choque con su guitarra y también este tiene un efecto de concierto de rock y como lo mencionaba en el video que les traje en mi canal principal hace como una semana si, aparentemente esta imagen promocional nos enseña exactamente como va a ser su ataque final que va a ser como que una especie de concierto de rock que quema a los enemigos y una característica que me gustó bastante de este personaje es que aparentemente te va a estar generando escudos de diferente nivel de fuego o sea ella genera escudos cada que pegas a un enemigo con tu habilidad especial genera un escudo y al máximo por ejemplo si generas un escudo nivel 3 te va a dar un 250% de absorción Pyro y bueno en cuanto a otro personaje que tenemos por acá es Donna y este personaje es la pequeña Loli gatita que les mencionaba que pensaba que iba a ser Healer y con los datos que se filtraron ya se confirmó que si va a ser una personaje que primero que nada va a ser un campo de gas congelante si, gas congelante el cual va a dañar a los enemigos pero también te va a estar curando a ti detalle muy importante porque cuando la cambies ese gas va a seguir en pantalla o en la pelea y tu personaje que cambies se va a empezar a curar ahora también tenemos que de momento no han filtrado más sobre ella solamente que va a ser un personaje de 4 estrellas y este ataque no filtraron todas sus demás habilidades pasivas ni nada de esto y entonces también van a estar llegando cosas muy importantes lo que es un sistema para reclamar resina diaria ya que ahorita se hace automáticamente pero mucha gente luego no sabe y con esto te van a permitir conseguir más resina todos los días que es muy importante para hacer las diferentes flores en el juego o más cositas y misiones que te requieren esto también tendremos lo que es un sistema de notificaciones y mensajes entre amigos que esto ya lo habíamos mencionado si es real y también van a estar implementando lo que son nuevas misiones a partir del nivel 30 más cositas que te dan recompensas y van a desarrollar un poquito más lo que es la historia de Zhongli que este personaje no les quiero despolear tanto pero es clave de la historia clave importante digamos que es tan importante como Venti así se los dejo pero pues de la otra región Liyue que está inspirada en China y de hecho la nueva región que va a estar llegando se va a llamar Inazuma y va a estar inspirada en Japón y aparentemente no va a ser de fuego como los rumores decían sino que va a ser una región que te va a dar poderes eléctricos al protagonista ya que Inazuma tengo entendido que es relámpago en japonés entonces sí o sea cada nombre de cada ciudad tiene que ver con el elemento ya que de hecho Mihojo en lo que es parte del lore en su página oficial ya había puesto hace tiempo en los foros lo que son los nombres de todas las ciudades y también creo que se mencionan en el manga porque sí Genshin tiene un manga y no lo he leído pero dicen que está chido te cuenta un poquito la historia de Venti antes de que sucediera lo que pasa en este juego entonces va a ser lo que es Liyue está inspirada en China Mondstadt que es la ciudad del viento está inspirada en Alemania va a estar llegando en esta 1.1 Inazuma que va a estar inspirado en Japón y te va a dar poderes eléctricos y después lo que es Sumeru va a ser una ciudad que va a ser inspirada en Egipto según dicen los rumores Fontaine va a ser una ciudad inspirada en Italia y te va a dar poderes de agua en el caso de Sumeru dicen que te puede dar poderes de planta y va a haber una que dicen los rumores que puede que sea inspirada ya sea en Latinoamérica o en África y va a ser Natlan yo por el nombre imagino que va a ser algo como Latinoamérica y algo como Tenochtitlan o algo así porque Natlan suena muy como que de esas palabras y de hecho Natlan también hay rumores que puede que te de ella sea planta o fuego pero probablemente Natlan sea fuego y Sumeru sea planta y en lo que es la última ciudad que van a estar revelando es Sneshnaya que esta es una palabra rusa y de hecho esta va a ser la ciudad que te va a dar poderes de hielo entonces en cada una de estas ciudades vas a ir conociendo también a lo que son los dioses de cada elemento ya ahorita en la historia conocemos a dos al de tierra y a Venti que es el de viento y el de tierra no les quiero espoilear mucha gente ya se imagina a quién es no quiero espoilear tanto eso pero ya lo vamos a conocer muy pronto y aparte de todo eso también comentaron que van a estar implementando más eventos a partir de nivel 42 más misiones y algo muy importante que en el multijugador van a estar implementando lo que son ya partidas o misiones de a ocho personas porque ahorita son de cuatro van a aumentarlo un poquito más no sé cómo va a funcionar eso posiblemente para ciertos dungeons y acá también algo muy importante van a mejorar el rendimiento van a mejorar temas con las texturas que hay unos cuantos errores que la gente no le cargan las texturas va a estar un poco más fluido al ano punto uno aparentemente esto va a estar llegando el once de noviembre ya lo confirmaron ya que antes habían comentado que iban a sacarlo el doce de octubre pero no ya dijeron que lo van a estar sacando en noviembre para que todo salga perfecto y puedan organizar todas las actualizaciones entonces van a estar sacando lo que es la uno punto uno el once de noviembre y con todo esto de la uno punto uno en noviembre van a estar activando este evento que se llama never returning star extinction que yo entiendo que es como que la estrella que nunca se extinguió que nunca va a regresar o algo así y este evento pues va a estar llegando justamente con la actualización con banners nuevos y también la uno punto dos va a estar llegando el veintitrés de diciembre con una nueva área y esta va a ser la montaña nevada de longshi va a ser abierta y también con ciertas misiones que van a ser en esta montaña y la uno punto tres va a estar llegando en febrero de dos mil veintiuno y lo importante de la actualización de febrero es que esta va a tener el evento de la linterna se acordarán que este se los enseñe en la beta de hecho pueden ver ese video busquen monster gaming evento de la linterna es un evento muy lindo y aparte este va a implementar este personaje que es xiao o xiao y este lo vimos en la beta me gustó bastante es una especie como que semidios no es un dios dios pero es un semidios y es un personaje muy bueno muy roto usa lanzas y pues es un personaje que me agradó bastante así que si técnicamente tendremos que esperar hasta febrero del año que viene para el evento de la linterna y créanme que va a valer la pena es un evento que me gustó muchísimo en la beta también con todo esto de la actualización se habló de un nuevo evento que va a ser la estrella que no regresó y este evento va a ser un evento de planeo vas a estar planeando por ahí y que aparentemente van a estar dando gratis a fish shield que esta ya me salió repetida dos veces en el gacha una buena personaje que maneja este arco y electricidad y aparentemente también van a estar haciendo una especie como que de raid multijugador una especie de dominio más o menos como un jefe mundial y dicen que se va a llamar the dragon wolf el jefe o sea el dragón lobo es un poco extraño esto porque pues no entiendo como podría funcionar una raid posiblemente va a ser de 8 jugadores y tengamos que 8 personas juntarnos a vencer a este jefe probablemente así que vamos a ver que pasa con eso señores y por mi parte creo que sea todo por este video espero les haya gustado y quiero que me comenten que opinan de estas futuras actualizaciones que opinan de las ciudades yo personalmente si espero que Natlán sea inspirado en Latinoamérica estaría muy chido tener ciertas ruinas inspiradas en las ruinas mayas aztecas o incluso que metan un poquito toda Latinoamérica en general y que metan ruinas mayas aztecas ruinas peruanas por ejemplo también están muy bonitas y estaría muy muy chido explorar este tipo de ruinas también la ciudad que es una ciudad inspirada en Latinoamérica estaría muy chido porque casi no tenemos eso en juegos casi siempre las empresas se van con Francia Alemania España etcétera y pues estaría muy bonito que este juego nos haga honor con esta ciudad pero todavía falta bastante para eso porque como se verán este juego se va a estar actualizando durante mucho tiempo y lentamente van a ir implementando nuevo contenido nuevas ciudades nuevos personajes y esto me tiene muy emocionado porque la historia todavía no termina entonces te quedas con las ansias de saber que va a pasar con la historia y por cierto y antes de irme lo más triste de todo es que la ciudad de hielo va a ser la final y no sé a mí me encanta el hielo y va a estar muy chido ver qué poderes de hielo le van a dar a nuestro protagonista no sé me da mucha curiosidad eso también pero ahora sí gente no olviden suscribirse activar la campanita dejar su bonito like y nos vemos en un siguiente video se cuidan un abrazo gigante y bye un abrazo gigante